Hola amigos, buenos días. Mi nombre es José Luis. Por favor, canten conmigo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted. Y usted. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted. Y usted. Y usted. Y usted. Y usted.